I heard a fellow say the other day that sickness, the Lord did sickness, but sickness on you. That might be so if you're sinning. You've done something wrong, make it right with God. That's right. That's true. But sickness is on the devil. Oye a un individuo decir el otro día que la enfermedad, que el Señor trajo la enfermedad, le puso a usted la enfermedad. Eso pudiera ser si usted está pecando. Si usted ha obrado mal, corríjalo con Dios. Correcto. Eso es verdad. Pero la enfermedad es del diablo. Y la enfermedad es un atributo del pecado. Por el pecado nosotros tuvimos la enfermedad. Tal vez no sea porque usted haya pecado, sino que es algo que viene a través de las generaciones. Él visita aún hasta la tercera y cuarta generación. Pero la sangre de Jesucristo quitó el pecado y quitó la enfermedad. Si ustedes, Davides, están dispuestos a reclamar su lugar. Sí, Señor.